Vamos un poco con lo que son algunos jugadores destacados en Ecuador. Ener Valencia. Que no gustó en el partido contra Brasil y probablemente no arranque. Hay una posibilidad de que no arranque. Ener Valencia. Pero de muy buen mundial, Ener Valencia. Acaba de ser fichado por el Everton. Yo creo que es clave tapar a Novoa y Antonio Valencia. Antonio Valencia a Montero. Yo creo que ellos son los que llevan la pelota a que, este es un ejemplo, a que le llegue a Ener Valencia. Jugarían, según la información del periodista ecuatoriano, hoy por la mañana estarían Jefferson Montero, Miller Bolaños, Valencia por derecha y de único punta Caicedo. 4-2-3-1 también. Luis Antonio Valencia, no Ener. Novoa con... Con grueso. No, creo que juega Quiñones esta vez. Quiñones va a jugar. Sí, es un equipo que te hace daño en ataque. Tiene mucha contundencia. Ahora hay que aprovechar que ellos sienten que llegan con poco margen de error. Sienten que llegan con el piso movido, que Quinteros está siendo cuestionado. Esos factores también hay que aprovecharlos. Hay que aprovechar algo ya. Hay que aprovechar algo. No aprovechamos el momento de Bolivia. Pero Ecuador también va a pensar lo mismo de Perú. Es que Perú ya está a tocar ya. Perú viene golpeado, perdió. Lo mismo piensa. Va a pensar igual. Ecuador, algunos jugadores han declarado que, bueno, que Perú ya está fuera del Mundial, pero es un partido duro por las historias, ¿no? Ecuador está pensando en ganar los tres puntos que perdió el otro día con Brasil acá. Así es. No vienen a empatar. Así es. Ecuador no vienen a empatar. No, no, no. Ellos vienen a buscar los tres puntos. Un jugador muy difícil de tomar. Y es una selección que achica bastante. La línea defensiva achica mucho. Y ahí, en ese achique, nosotros podemos sacar la diferencia de repente con los jugadores que tenemos en los extremos rápidos, encaradores. Es un buen jugador, Jefferson Montero. Me parece que es muy, como dice Mario, es muy difícil de tomar. Ahora... Sale independiente del Valle, ¿sabes? Ah, sale independiente del Valle. Con la misma, con la misma facilidad que Jefferson Montero pasa, a veces con esa misma facilidad termina mal también. Sí, claro. No tiene... Si uno estaría en un equipo... Sí, exacto. Eso te iba a decir. Si Jefferson Montero tuviera el gol que estamos viendo aquí contra Venezuela, si tuviera una reiteración en el acierto de cara al arco rival, es un jugador para el primer mundo del fútbol, ¿ah? Ecuador, para atacar es muy dinámico, tiene mucha verticalidad, pero le está faltando el tema de retroceder cuando lo atacan, ¿no? O sea, sale muy rápido, pero... De...